Cinco son los finalistas. Cinco son los finalistas. La batalla ha sido reñida. Confrontaciones, risas, drama, llantos. Te hace llamar maga María Gabriela, te llamas María Gabriela. Si haces magia, ¿por qué no la haces realmente y desapareces? Y desapareces. No, 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 yo no vine a ser amigos, yo vine a competir. Yo vine a competir. Ay, bueno, en verdad no sé, es que yo no lo voy a hacer al favor a nadie que no se ha hecho notar en esta competencia. Que no se ha hecho notar en esta competencia. No había escuchado a una persona tan egocentrista como Santiago Testomar. Como Santiago Testomar. Gonzo el propio, no, este chamo y qué dale chance. Pero se metió conmigo, me amenazó y viejo, vas pa' afuera. Y viejo, vas pa' afuera. Me piqué como cinco segundos porque no quiero ser igual a nadie. No quiero ser igual a nadie. Y mira, ¿sabías qué en el año? Esa palabra la inventé ahorita, ¿sabías qué? Los atán gelérico, ¿vale? Los atán gelérico, ¿vale? Y el que sí la va a ganar, ¿qué les pasa a todos esos? Tienen que eliminarme. Como que si yo soy una... Mira, chamos, vamos a ponerle la voluntad necesaria a los que sí tenemos el talento y los otros, por favor, acepten la derrota. Por favor, acepten la derrota. Han sido dos meses donde afinando tus sentidos has formado parte de este grupo de aficionados a la radio que han demostrado tener el talento para ser parte de este maravilloso mundo de las comunicaciones. Y ahora, y ahora, en esta última etapa, se enfrentarán como titanes para llevarse la gloria de ser talento 995. ¿Es una de Gabriel Correa? ¿Quién ganará esta última batalla? Con su propio va a ganar competencia. ¿Quién será el vencedor? Es María Tierra González. ¿Quién será talento 995? Yo soy Risa Bello, talento 995. Yo soy Liz Carrizales y soy talento 995. Viernes 18 de septiembre por Aragüeña 995 FM. Afinando tus sentidos.